Ayer domingo arrancaba en Sanlúcar el rodaje de Descolgadas, una nueva webserie de humor 100% andaluza. Berta, la protagonista de esta historia, tiene casi 40 años y aún vive con sus padres. Una bajada de horas en su trabajo, una notificación de Hacienda a su madre, angustias y la dramática llegada de su tía Puri para quedarse a vivir con ellas ponen a esta familia en una situación económica límite y es cuando Berta decide actuar. La superación, el empoderamiento femenino, la precariedad laboral, la cotidianidad y el sexo tratado desde el absurdo son los temas principales en los que se basa esta comedia. Esto viene de una idea, de una obra teatral que está escrita para lasvalencia.com, que son los personajes en la serie de Puri y Angustia y con las que trabajo normalmente, que son dos personajes de aquí de San Lucas muy conocidos, este dúo. Y viene de esa obra, esa obra nunca se estrenó, está escrita, saldrá en algún momento, pero es verdad que de ahí sale y se ve como serie también de televisión. Un proyecto que llega bajo la dirección de Juan Jesús Díanez, joven sanluqueño, innovador, amante de nuestra tierra y por supuesto de la comunicación. Pues Descolgada es una web serie de humor, es comedia, que tanto a falta nos hace reírnos en estos momentos, que es una serie que yo creo que va a pegar fuerte, de hecho en poco tiempo las redes sociales en una semana ya ha superado, ha tenido miles de seguidores y bueno, la intención es que se grabe casi al 100% en Sanlúcar, excepto alguna localidad fuera de Sanlúcar, pero sí en Andalucía. El conjunto del equipo está formado por un total de 25 personas, que destaca por la puesta de la juventud y que contrasta con la veteranía de alguno de los actores que ronda los 83 años de edad, formando una simbiosis perfecta entre ambos. Esta webserie contará con una primera temporada de seis capítulos con una duración aproximada de 10 minutos cada uno. Cada capítulo se emitirá semanalmente a través de la plataforma YouTube. Está previsto que el rodaje se prolongue alrededor de dos meses y su lanzamiento será a principios de otoño. Toca esperar. Vivir en esta nueva normalidad resulta complicado, pero ante esa situación aún hay gente que busca sacar lo mejor de nosotros, emprender, crear y sobre todo hacernos reír. Que ahora eso vale el doble. Gracias por ver el video.